Bueno, en este vídeo vamos a ver el tema del Firewall. Vamos a estar utilizando SOFOS. En este caso, le pondremos a la máquina virtual Firewall. Utilizaremos Linux o Linux de 64 bits. En mi caso pondré 5000 MB de RAM. Acá están las opciones de disco para VirtualBox, para Hyper Beam. Para VMware. Vamos a decir que sea dinámico. Asignemos un espacio de disco de 30 GB. Vamos a hacer unas configuraciones previas. Las tarjetas de red, en este caso, adaptar puente a mi tarjeta de red. Una red interna como DMZ. Una red interna como servidores. Y una red interna como LAN. Vamos a seleccionar acá. Con esto estaríamos ya con los preparativos para iniciar nuestra máquina virtual. Iniciamos con el proceso de instalación. Le damos iniciar a la instalación. Aceptamos. Ponemos inglés. América. Salvador. Aceptamos la hora. Configuramos nuestra tarjeta de red. En este caso, yo voy a configurar una dirección 114. Tenemos un segundo. 114.97. 114.97. 114.97. 114.97. 114.97. Ponemos siguiente. Le decimos que sí. En este paso, comienzan a hacer las particiones del firewall. Vamos a ver cómo andamos. Un Probable. Un percepción de consumo de RA cows. Estamos usando la mitad. entonces podríamos comenzar a instalar xp vamos a poner un giga 10 gigas en caso de esta máquina virtual la tarjeta de red va a ser una red interna y esta va a ser hacia la LAN le vamos a dar iniciar vamos a seleccionar el ISO y va a iniciar la instalación de dicha máquina virtual podemos comenzar instalando también el 2016 server ya está bueno en 2016 vamos a poner 3 gigas al menos 50 gigas y este estaría como red interna pero para la parte de los servidores procedemos con la instalación seleccionamos seleccionamos el ISO de 2016 y vamos a proceder a iniciar la instalación por el tiempo que demora esto voy a pausar el video continuando con la instalación en este caso se estaría reiniciando el servidor la dirección para acceder sería HTTPS 2 puntos pleca pleca 192 168 114 97 2 puntos 44 44 le damos reboot para el momento estamos instalando XP ya casi se terminan de instalarlo todos tanto el servidor como el cliente para el momento estamos instalando este proceso es un tanto lento pero todos tenemos que instalar este escenario para poder estar haciendo las prácticas también debemos ya casi se terminan de instalarlo de la instalar todos tenemos una vez inicie el servidor vamos a poder alcanzarlo con la dirección IP anterior acá nuestro primer paso sería enrollarnos root como contraseña tor se nos pediría una nueva en mi caso use contraseña tor si vemos lo que tiene configurada una tarjeta de red era lo que inicialmente le configuramos en transcurso de la instalación vamos a ver si le podemos hacer pin a dicha dirección esta sería nuestra IP de mi máquina anfitrión ahora si ya no estaría cargando el certificado no estaría cargando no estaría cargando Vamos a tener el pin, acá se nos muestra la pantalla inicial de Sophos, acá nosotros vamos a comenzar a realizar nuestras primeras configuraciones para verificar y autenticar nuestro firewall, esperamos que carguen, para esto podemos aprovechar el tiempo y visitar la página de Sophos vamos a ver si no es problema de navegador vamos a tratar de adquirir una licencia, vamos a ver si nos puede permitir el sitio de Sophos solicitaron una licencia, en este caso vamos a ponerle FWJCNEP company name UTEP san salvador el salvador la contraseña y pondríamos el correo del administrador, en este caso vamos a poner un correo, puede ser un correo cualquiera acá hacemos el proceso de lectura de todas las políticas que uno acepta y con esto comenzará el proceso de registro del firewall vamos a evaluación gratuita vamos a evaluación gratuita vamos a esperar vamos a esperar Veamos. Acá se me va a notificar. Vamos a poner este. Vamos a poner este. Vamos a poner este. Vamos a poner las credenciales. Vamos a poner este. 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 Veamos. Vamos a poner este. 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 Ustedes vieron, en este caso nosotros hemos podido personalizar el nombre, vamos a ver. No, se está verificando de que no, quizás hay otros parámetros que tendríamos que haber cambiado, veamos. Ahora sí. Tenemos las otras tres opciones. Estas serían estáticas. Entonces, según nuestra guía. El siguiente sería DMZ, tendríamos que ponerla 192.168.20.0. Fleca 28. Fleca 28. 24, 25, 26, 27, 28. Sería 240. Nuestro gateway. En este caso nos le vamos a incorporar un gateway. Vamos a proceder a, o lo vamos a hacer después. Creo que sale más fácil. Estos son los permisos que se nos da la opción para permitirlos de una en este punto, pero eso lo vamos a hacer después. Le damos siguiente. Le damos siguiente. Ya casi aquí está instalado. En este caso el servidor. Acá estaríamos ya con esto. Voy a verificar cómo se solicita la licencia. Yo traté de hacerlo para que ustedes tuvieran su propia licencia, pero creo que estaba complicado conseguirlo en este momento. Bueno, aparte de las interfaces, nosotros vamos a ver que tenemos cuatro interfaces. Muchas gracias. 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 Aquí inicia el equipo. acá estas interfaces no se están usando en este momento vamos a ver vamos a ver para que carguen las interfaces no está cargando la información no se que le está pasando acá está nuestra primera interfaz en este caso le vamos a poner DMZ es una Ethernet vamos a decir que es la 1 y le vamos a poner como dirección la 192.168.20.1 sería 1.240 y le daríamos agregar agregaríamos la siguiente que sería la de la de servidores la tarjeta de servidores estaría acá este tendría la 20.17 esta sería esta interfaz y por último la de nuestra LAN acá ponemos LAN esta es la 60.0 pero pleca 24 la de la y acá tendríamos nuestras redes la DMZ la red de nuestro segmento que tiene internet y el lado de la LAN los servidores y DMZ ahora estos pasos estarían en esta parte de acá tendríamos que comprobar si ya se reconocen todas nuestras direcciones IP 97, la del Firewall la 60.1 los estados de las tarjetas están caídos al momento tenemos que levantarlos acá no sé por qué que dice creo que está demasiado lento hasta acá nos vamos a quedar con esta parte de este video ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Gracias.